guau cómo se ve estos chavales y claro cómo se ve fijar una pasada en dónde va chiquilla que te vamos a la falda que nos vamos venga monta te ponte te venga que te llevo el guata este tío muy grande monta te vamos monta te monta te bien vámonos vámonos qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita en el vídeo de hoy os traigo algo que muchos quieren aunque todavía lamento deciros que no os lo puedo compartir pero simplemente quiero que se quede en todo el vídeo porque vamos a hacer un pequeño gameplay y vamos a ver el juego quiero que me acompañe en todo el vídeo para que ustedes tomen pues o den su opinión de qué les parece del nuevo gta by city digo nuevo porque exportado de pc a pc vita con lo cual es un juego que no existe y es totalmente nuevo deciros que lamentablemente no lo puedo compartir hasta que se haga público la versión que yo tengo una versión de prueba va a salir una versión mejorada ya he hablado con reine catamante pues preguntándole un poquito y de momento va a tardar porque se está centrando en otro en otro tipo de juego pero esto está prácticamente acabado así que es cuestión de nada de que estén pendiente al canal de bueno de que estén suscritos la campanita siempre activa lo digo para que le lleguen todos estos vídeos y en el momento que esté disponible pues yo les voy a traer como no un tutorial de cómo hacerlo funcional que es muy muy fácil y la descarga completa para para instalarlo ya que para poder jugar a esto que vamos a ver ahora a continuación pues se necesita el juego de pc repito es el juego de pc se necesita el juego con todos sus archivos más unas cositas que es muy fácil se preocupen bueno lo que vamos a hacer como os digo vamos a verlo por pantalla ahí está y como decía no lo puedo compartir lamento deciros que no lo puedo pero bueno no me lo pidan porque incluso en el último vídeo pues lo vieron y la gente oye nada no pasa me lo que no sólo pasa a nadie lo siento chavales pero han confiado en mí totalmente y yo pues nada os lo traigo que lo vean bueno aquí tenemos la pese vita no he querido poner la pantalla completa pues para que vean más o menos cómo se vería en pese vita y yo digo la instalación es muy sencilla muy muy sencilla yo se lo dejaré todo la primera vez que lo iniciamos a ustedes cuando lo hagan de todas maneras yo traeré tutorial nuevamente van a ver que la consola pues está simulando a como que está instalándose en pc y te está configurando el vídeo no la salida de vídeo más adecuada a tu sistema entonces también es lo único que tiene que la primera vez tarda bastante pero por los demás pues espero que se vea bien ustedes simplemente pues ponen pantalla completa para que lo vean tengo puesta salida de audio con mi pc vita la tengo aquí a una mesa que me han mandado nuestro amigo de maono y lo que voy a hacer vale vamos a darle un pequeño vistazo que ustedes lo vean lo que tiene opciones pues tenemos configuración del mando vale controles clásicos redefinir controles detectar joysticks etcétera no le tengo puesto nada para aumentar la velocidad ni nada configuración del ratón que hemos dicho digo otra vez que el juego de pc e invertir vista en primera persona configuración del ratón restaurar valores por defecto también también tenemos de sonido le vamos a quitar el tema de la música se la vamos a quitar por el simple hecho de que ya sabemos cómo funciona youtube vale los efectos le vamos a dar un poquito le hemos quedado un poquito de eco a esto y por lo demás pues estamos viendo subir volumen etcétera 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 yo le voy a quitar todo el volumen a la música entonces lo que vamos a hacer directamente lo que ustedes quieren jugar iniciar partida le vamos a dar a nueva partida y bueno fijaros es que la verdad es que es una maravilla todo esto que están haciendo de para pc vita o sea los desarrolladores le están dando muchísima más vida a la pc vita de la que le dio playstation que playstation bueno deciros que tiene títulos muy muy buenos vale hay títulos muy buenos los callos de uti resistan hay títulos muy buenos para la consola pero no equivocarme los nombres de los juegos la verdad es una gran máquina vale no pensé que fueran a saltar nunca vamos el tema del volumen espero que se esté escuchando bien será malo por el negocio bien que vamos a hacer son y nunca mejor dicho tratamos como un viejo bueno está en la intro ya sabes como vemos pues se ve bien deciros que en la pantalla se ve mejor yo lo estoy viendo la pantalla de la pc vita mejor que ustedes lo pueden ver aquí así que simplemente saltamos con el botón aquí vice beach outside game office pues nada sacó la cabeza del agujero bueno decirlo que está que es casi casi la versión final pero la nueva versión que va a salir pues arregla unas pequeñas de mejoras así que desde aquí pues gracias a the flow si me está viendo que no se me verá y el rey de gatamante de verdad la descripción del vídeo va a tener su patrón su paypal aquel que quiera de verdad pues que apoye al creador pues para que se sienta pues motivado e incentivado y nada tenemos un botón derecho vale tengo aquí la pc vita quiero que se vea bien mal que está aquí la pc vita vale que esto no es esto es totalmente real y nada tenemos con el joystick derecho pues podemos girar todo el jugador el izquierdo vale vamos para allá va bastante rápido la x si la dejamos pulsado pues va a ir súper corriendo el cuadrado para saltar el círculo para pegar y el triángulo típico pues para montarse en los coches no vale no iba a decir no hacemos uso del táctil trasero pero si del táctil delantero si pulsamos vale hay una parte donde tú pulsa en la parte izquierda si pulsamos en la parte izquierda de la pantalla directamente se agacha y si pulsamos en la parte derecha digamos que está haciendo vista atrás es quieto que ahí está un tío que te pasa porque corre que te pasa wey bueno qué hacemos pues nada tenemos el mapa tenemos una misión pues lo que hacemos directamente dirigirnos a la misión estos dos se están matando no sé por qué tanta violencia la va a pillar coronavirus vámonos nos montamos en el coche con triángulo está pegando la paliza de su vida no no pero quieto quieto que yo era así ha arrestado vale típico me he montado era un policía me he montado en un coche de policía no sé dónde me he montado pero bueno seguimos vamos a ir a la misión así que ya os digo quiero que me acompañen directamente vamos a subir volumen porque aquí no hay música y para escuchar las voces está todo bien cuando hayan arrestado venga yo creo que ya no hay más policías por aquí directamente nos montamos en el buggy a daros cuenta chavales la maravilla los gráficos vale fijaros en el sonido del coche quieto el freno vale tenemos freno de mano botón r1 sería el freno de mano y el botón l1 pues no haría nada marcha atrás cuadrado círculo el sería a ver el triángulo para bajarse tocamos la pantalla táctil la parte izquierda ti 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 y ahí vamos a ello creo que estaría bien a esta bueno vamos a dirigirnos a la misión no sé si tenemos mapa pulsamos el botón estar vale nada le damos a continuar el botón select es para cambio de cámara vale ahí está como vemos por los típicos cambios de cámara voy a ponerlo aquí más cerquita que me gusta a mí para que lo vean bien venga seguimos vamos a dirigirnos a una misión a ver fijaros las texturas estoy muy loco marcha atrás al cuadrado vale es quieto estoy muy loco nada vamos a dirigirnos a la misión no encontrar el mapa así directamente no me aparece no verlo frenamos y fijaros chavales pues nada ustedes ya pueden ir pueden ir comentando en el vídeo yo sé que los quieren no me lo pidan chavales me lo pueden pedir pero yo saben soy un tío de palabras yo pues no voy a pasar esto no le voy a pasar esto a nadie pues porque no se me ha dado permiso sin duda aquí va a estar a la primera en cuanto se pueda pues ahí estará el tito enano con el vamos a cortar por aquí con el tutorial del juego así que de verdad máximo apoyo a este vídeo este por aquí no cabe vamos a jugar un poquito unas misiones no tampoco mucho rato vale estoy no se preocupen que no vamos vamos a bajarnos de aquí no vamos a estar tampoco mucho rato pero sigue avanzar un poquito vale detente en el marcador rosa ahí estamos cruza la puerta principal del hotel hosan view para entrar en el edificio vamos a entrar en una misión cuando no estés en una misión podrás guardar tu progreso recogiendo la cinta camina hasta el marcador rosa para continuar vale giramos la cámara vamos al marcador y ahí está no hay archivo de guardado pues nada guardamos en la primera partida fijaros que es igual de chaval igual es una maravilla deseando que salga ya os digo la presión perdón la versión que va a salir pues trae mejora vale traer una mejora ahora me dice que vaya donde aquí no la puerta otra vez ahí estamos para traer mejora o va a arreglar algunos tipos de fallos que solía ir teniendo yo digo yo pues por falta de tiempo no he podido no he podido poder jugar más allá de lo que están viendo vale simplemente me limitado a probarlo vamos a saltar nuestro y la verdad pues lo poco que me ha gustado vale como no para encontrar al buffet después nada estamos dentro a la l para encontrar venga pues vámonos no me han dejado aquí un coche no lo llevamos también chavales nos llevamos también vale son misiones ya se van abriendo las típicas misiones del juego vamos a no vámonos a la l vale y la verdad pues tipo sonido jugabilidad o sea perfecto y daros cuenta esto si lo ponemos toma ya te pillado en una vita tv en la tele pues esto será una maravilla esto será vamos a ver no he encontrado el mapa me gustaría ver el mapa si tengo acceso al mapa con mapa aquí está vale perdón estás aquí no sé si podemos hacer zoom vale con joystick cruceta vale l1 no va atrás vale atrás no va podemos hacer zoom adelante pero atrás atrás no vale momento al menos los botones que estoy pulsando no me va no me va hacia atrás bueno le vamos a dar aquí seguro quiere salir no hay que tener cuidado que lo está muy sensible vale están muy sensibles los botones continuamos y viene aquí un policía otra vez pero sólo tirado una farola tampoco he matado a nadie no le partió las penas a nadie todavía seguimos venga me han llevado a donde le da la gana va súper rápido va bien de fps no le he puesto un contador porque ya os digo simplemente pues íbamos a aprobar vámonos directamente hacemos otra emisión y fijado ahora que ya se está haciendo de noche fijaron las luces iluminaciones chavales la verdad que me gusta me gusta bastante es un juego que van a poder echar ustedes su horita recordando bueno hay mucha gente fan de este de este título vale muchísimo después de ver haber hecho por ejemplo la carcasa aquella que hice de pc vita que fue inventado en 20 yo me dio por ahí pues la verdad levantó mucho el hype y a la gente pues le gustó mucho le gustó y a mí me gustó que le gustara chavales me entretuve mucho haciendo esto a ver si podemos saltar por aquí vale está muy alto por aquí no podemos saltar siempre me pasa igual cuando estoy jugando me meto me pierdo o siempre me pasa lo que sea prácticamente estamos estamos donde antes llegamos corriendo fijaron la velocidad que se mueve el juego los fps que lleva hacer una maravilla venga seguimos por aquí vámonos a la l ya saben que yo no soy de gameplays pero bueno en este título que este título se lo merece vale un poquito más a la fiesta vamos a saltar vamos a ir fijar los vídeos o sea que se ve de escándalo venga a ver dónde nos manda esto por aquí consigo unos trapos nuevos en la tienda de rapa de rafael rafael o vámonos a por unos trapitos vamos por trapito estamos donde antes me van a pegar una paliza también casi seguro vamos a la tienda de rafael el mapa yo si podría marcar un punto según entiendo también es bueno saberlo vale la tienda de rafael está está aquí vale no tengo aquí está la tienda de rafael marcamos a ver si me deja marcar con una equis he dado la equis no ha pasado nada así que nada vamos a la tienda de rafael directamente y bueno no no tengo no tengo una guía por ahí y poco más chavales o sea aquí fijaros cómo va o sea que va de escándalo estamos en misiones estamos aquí por todo el mapa lo poco que hemos andado y el juego pues va de maravilla así que nada esperar que salga y daros cuenta cómo se ve chavales desde aquí pues nuevamente ríne catamante a de flow dan las gracias por todo esto vamos a la tienda de rapa vamos a poner un estilo más playero aún ahí está ven aquí qué bonito los colores típico ochentero en a mira tenemos ropita nueva ahí está el tío ya con su look chaquetero señor pero es un capo en bonita moto también me gusta la moto me gusta me la llevo va al barco del coronel vale dónde está el de la moto allí está el de la moto vámonos con la moto vamos a ver cómo se maneja la moto que todavía no hemos cogido moto mi moto su moto ya pulsa no veis tenemos unos pequeños fallos como estamos viendo no nos dice exactamente qué botón expulsar pero bueno imagino que será me estará dando una pequeña guía de freno acelerador etcétera 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 fijaros qué derrape hace este tío vamos al barco está por allí yo no me conozco el mapa yo realmente pues este título pues no me pilló en época de jugar me pilló en otro en otra época chavales haciendo otras cosas ahí tenemos dónde está el barco de rafaelo diamos diamos la palmera me la he pegado ya vale me la he pegado venga moto está el tío fuerte poner una moto de esta venga vamos a dar la vuelta con el barco no hemos llegado a esta parte del mapa en nocturnos daros cuenta cómo se ve en nocturnos y fijaros vamos a tirarnos de la moto moto para ya pierre tú y nada y yo creo que poco más chavales yo creo que hay que mostrar poco más simplemente ya se ha visto luces iluminación brillo quitamos el volumen no me fío de la música un pelo vamos a saltar no esto ahí está lleva a la hija del coronel al club por posición vámonos hija del coronel vámonos que nos vamos le tomamos el pito y pero esa zona normal tocamos el pito a la hija del coronel como le tocamos el pito monta te vaya como va a vestir a la hija del coronel venga trabaja para mi padre quizás depende de lo que pague vamos a pillar a esto y bueno se va después nada vamos a dejar esto por aquí vamos a ver donde haya un poquillo de iluminación por ejemplo esta fuente fijaros el agua chaval fijaros el agua fijaros estás abajo donde va pero donde va chiquilla que te pero donde va y nada se va después un pequeño gameplay del juego ya os digo atentos al canal la campanita activa suscripción importante en el momento que salga pues les estaré traiendo un tutorial sencillo sin nada chavales con vuestras manos esos like que vuelen los like que vean reine gatamante que quieren que lo que lo liberen chavales así que pídanselo en los comentarios reine gatamante por favor suelta juego suéltalo cuanto más mejor no lo molesten por twitter de verdad lo que menos quiero que lo molesten por twitter de verdad os lo pido por favor lo soltará cuando no tenga que soltar si molestan pues lo que va a conseguir es que lo bloqueen vale así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós